Oye chino, ¿cuánto cuesta la carne de res? 10 sores. Ah, qué bien. ¿Y la carne de chancho? 20 sores. Pero ¿por qué la carne de chancho es más cara? ¿Tú qué vas a creer que a mí la basura me la regalan? Título, los órganos. Dice así, descuarticen un cuerpo humano y lo ponen sobre la loza fría. Los doctores se van al refrigerio y los órganos se quedan en la mesa de trabajo como muchos de ustedes que se ven y no se conocen. Todos los órganos se miraban entre sí y lo más difícil siempre es comenzar el protocolo porque para chimosos y revoltosos para eso somos buenos. Decía don Alex Valle. Todos se miraban y se para el cerebro sobre la médula espinal y se presenta de esta forma. Señoras y señores, buenas noches. Le respeto y el cariño para todos y cada uno a vosotros que les hables el cerebro del rey de todos los órganos. Yo digo que soy el rey sencillamente por una razón porque tengo mi cerebelo, mi bulbo raquido y estoy parado sobre la médula espinal. Si ustedes no saben la médula espinal vean ser la corriente del cuerpo humano por donde pasan todas las sensaciones que ordeno a ustedes y ustedes ejecutan por casita programando el cerebro. Permiso. Y se retira. Y todo como se... ¡Ay, qué bonito que hable ese cojo! ¡Oye, se pasó! ¡Este mata! ¡Por mi madre, qué bacán! ¡Pero qué cosa quiere ese marido! ¡Es el cerebro! ¡Es lo máximo que existe! ¡Él no domina a nosotros! Se presenta otro órgano. Señoras y señores, buenas noches. Les habla el corazón. Yo soy un órgano motor. Yo soy ese órgano amoroso querendero. Tengo dos aurículas, dos ventrículos, mi arteria horta, mi arteria venosa. Señores, yo soy ese órgano que hace que ustedes se quieran, que se amen, que nunca hayan envidiosos. Que botemos el veneno al suelo. Ya es tiempo que los hombres nos entendamos. Que no haya mujeres abandonadas en la calle, ni menos. Niños tampoco. Y que siempre en la mesa del niño más pobre existe el pan de cada día. Y también, y también se retira. ¿Se presenta otro órgano? Señor, buenas noches. ¡Oh! Les habla el estómago. Señores, yo trabajo con la bilis y con el páncreas. O sea, toda la buena comida que ustedes comen se transforma en sangre. Y lo que queda, se va por el zanjón. Señores, no sean como clave que mete todo y no saca nada. Cómanse su plata. Permiso. Y también se retira el estómago. También se retira. Se presenta otro órgano que es el más bravo de todos. El guachimán. Del cuerpo humano. Buenas noches. Les habla el hígado. ¿Qué cosa me están mirando, carajo? Nunca he sido atrevido, pero ustedes por la mala vida que me dan, es por eso que estoy así. Sí, porque fuman. Se emborrazan al día siguiente, comen ceviche, a mí la boca me apeta. Ya no, ya. Si no me conocían, me están conociendo, yo soy el hígado. Permiso. Jesús. Y también se retira el hígado. Se presenta otro órgano que a los hombres se les ve muy bien y a las mujeres súper bien. Yo quiero hacer una pequeña aclaración porque cada vez que hago este personaje, la otra vez me siguieron cinco negros. y se presenta más o menos de esta forma. Buenas noches. Les habla el ano. Mi perderón no me es incutiflautico, pero es silínico, pero es paténticamente técnico. Es ano. Ay, pero la gente es mala, perversa, me para poniendo chapas, y se lo trae a meditar un foto. Culo. Así la gente es perversa con China. Los hombres son malos, perversos, porque cuando van al baño usan piedra. Coronta. Cartón. Las mujeres también no se hagan, ¿eh? Muchas ellas usan periódicos como si yo supiera la edad. Ahí se maneja un poco. Por eso que vivo resentida para cualquier día o se juega de potos caídos. Permiso. Y se retira también el ano. Nuevamente se para el cerebro sobre la mía y la espinal. Señoras y señores, esta ha sido una reunión de órganos internos con una específicamente de la función que tiene el cuerpo humano, que sea con una línea de respeto y de amor, para que el cuerpo humano, que es el templo de la humanidad, siga habiendo muchos años más. Permiso. Y se retira. Cuando fue a cobrar tu laberinto en la puerta, mire que ese presidente, todo es alineado, todo es una desgracia. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Porque tengo todo el pelo revuelto. Hasta me han dicho marciano porque tengo un ojo en la frente. Si estoy borracho, carajo, es porque estoy asado. Mi dueño es un malo, perverso, desconsiderado. Me para metiendo a uno hueco más hedioso. El otro día me hizo comer acá, que tengo ya. Pero jefas, pero jefas, todos ustedes carajo. Yo soy el rey de todos los órganos que existen en el cuerpo humano. Porque yo con una metida y una escupida hago cerebro, pulmón, corazón y corazón. ¡Gracias!